Hola amigos, el día de hoy conoceremos las formas más comunes de aplicar fertilizante en las plantas. Disfruta el video y no olvides suscribirte. Los fertilizantes son una fuente de nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo saludable de las plantas. Existen diferentes formas de aplicar fertilizantes y la elección depende del tipo de fertilizante, el tipo de planta, las condiciones del suelo y el objetivo específico. Aquí te mostraremos algunas formas comunes de aplicar fertilizante en las plantas. Aplicación al voleo. En esta técnica se esparce uniformemente el fertilizante sobre toda la superficie del suelo donde se encuentran las plantas. Luego el fertilizante se incorpora al suelo mediante riego o mediante algún tipo de labranza superficial. Aplicación en surcos. Se realizan surcos o ranuras en el suelo alrededor de las plantas y el fertilizante se coloca dentro de estos surcos. Luego se cubre el fertilizante con tierra mediante el riego o la labranza para que se mezcle con el suelo. Aplicación en bandas. Se aplica el fertilizante en forma de bandas a lo largo de las filas de plantas, evitando el contacto directo con los tallos y hojas. Esta técnica es común en cultivos de hilera. Fertirrigación. Es un método que combina la aplicación de agua de riego con la dosificación precisa de fertilizantes disueltos en agua. Se utiliza especialmente en sistemas de riego por goteo o aspersión y permite una aplicación controlada y eficiente de los nutrientes. Aplicación foliar. En esta técnica el fertilizante se diluye en agua y se rocía directamente sobre las hojas de las plantas. Los nutrientes son absorbidos a través de los estomas de las hojas y pueden proporcionar un rápido alivio en caso de deficiencias nutricionales. Aplicación en forma de pellets o gránulos. Algunos fertilizantes vienen en forma de pellets o gránulos que se colocan cerca de las raíces de las plantas o enterrados en el suelo. Estos gránulos liberan gradualmente los nutrientes a medida que se disuelven con el tiempo. En conclusión, la aplicación adecuada de fertilizantes es fundamental para promover el crecimiento saludable y el desarrollo óptimo de las plantas. Existen diversas formas de aplicar los fertilizantes, cada una con sus ventajas y consideraciones específicas. La elección de la técnica de aplicación depende del tipo de fertilizante, la planta de cuestión y las condiciones del suelo. Es importante recordar que independientemente de la forma de aplicación, es fundamental seguir las indicaciones del fabricante y las recomendaciones específicas para cada tipo de planta y etapa de crecimiento. Esto ha sido todo por hoy amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal donde obtendrán contenido para su formación profesional en el agro. Saludos.